Bienvenidos a la última información del fútbol ecuatoriano, 100% verificado. Fuerza Ecuador, estamos pasando un momento muy difícil, pero Dios permita que todo salga bien y que la familia pueda salir a la calle normalmente con partir. Sí señores, Fuerza Ecuador, porque la hemos pasado mal en las últimas horas. Sin embargo, esta es una patria que siempre resurge. Y es así que el chiqui Diego Palacios ha sido presentado de manera oficial por el Corinthians de Brasil. El chiqui llega para jugar las próximas cuatro temporadas desde la MLS. Sin duda, un paso adelante en su carrera. Nos dejó unas palabras interesantes asegurando que Félix Torres es el mejor central del Ecuador y el malentendido que hubo con la selección de Ecuador y su última convocatoria. Vale la pena escuchar atentamente y me gustaría conocer tu opinión al respecto. Voy a estar siempre disponible para la selección. Todo el mundo quiere jugar en la selección, la verdad. Hubo un malentendido, tuve un problema muy personal. Y por eso no pude asistir a la selección, pero yo estoy disponible. Si me quieren llamar, aquí estoy. Siempre he dicho, siempre voy a pelear cada vez que he visto la camisa de Ecuador. Y mucho más ahora. Siento que si todos nos unimos y vestimos la camiseta de Ecuador, nos vamos a sentir orgullosos de vestirla, como hasta ahora. Entonces, si me llaman, aquí estoy. La verdad me pone muy contento que venga Félix. Creo que es el mejor central de Ecuador, creo. Y nos va a ayudar mucho. Estaba orando mucho para que venga. Creo que los dos estaremos muy bien aquí. Me siento muy feliz de que él venga también y que conozca a esta familia, que es Corinthians. Así es, señores. Y ya es un hecho que Félix Torres será compañero de Diego Palacios en el Corinthians. Así lo hizo saber un alto directivo del club brasileño, indicando que la novela de Félix Torres se ha terminado. Y seguramente será presentado el día de mañana con el equipo del Corinthians. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de este cambio de fútbol? ¿El ascenso de Torres de México a Brasil? ¿O era en Europa? Coméntalo. Seguimos. ¿Y el futuro de Óscar Zambrano está o no en la Premier? Para acabar con todos los rumores y el humo al respecto, aquí tenemos de primera mano las palabras del representante de Óscar Zambrano, en donde nos aclara todas las ofertas recibidas por el mediocampista. Interés que no solo se genera desde Inglaterra, sino también desde el fútbol alemán. Pero sin más, escuchemos atentamente. El señor Esteban dice que tiene una oferta del equipo del Borbón de Inglaterra. Yo averigué y es cierto que hay un interés, pero nunca hicieron una oferta formal. Yo fui permanentemente en contacto con el doctor Isaac y su gente, y me dijeron que no hay ninguna oferta oficial. Óscar Zambrano. Aquí se habla de una oferta del Borbón que nunca nadie va de la mesa, no existe. Sí. Y inclusive salió en los medios, que la vendió y no es así. Si te gusta el video no olvides dejar tu like y suscribirte. Y Robert Arboleda ya se está entrenando con el Sao Paulo de Brasil. Pese a los rumores de una posible salida al Corinthians, el experimentado defensor seguirá al menos una temporada más con el popular club de Brasil. Seguimos. Y el prometedor defensor ecuatoriano, Óscar Quiñones, jugará en el Racing Club de Uruguay. Llega desde Lorenze. Se sumará luego de disputar el Preolímpico con la Tri. El zurdo mide 1.91 y fue el mejor defensa sub-23 de la Liga Pro, según los datos estadísticos de Fútbol Escan. Esperando que le vaya muy bien a un defensor con mucho futuro. Otro que migra al fútbol del extranjero es Johnny Quiñones. Luego de tantas conversaciones, se oficializó el fichaje de Quiñones por el Independiente de Avellaneda. A pedido especial de Carlos Tevez. El volante mixto llega y firma hasta diciembre del 2026. Nueva experiencia internacional para un Johnny que sin duda tendrá nuestro apoyo y esperando que le vaya muy bien en esta temporada que se acerca. Y más talento ecuatoriano al extranjero. Se oficializó el fichaje de Joanner Chávez por el Lens de Francia. Un gran club que ha venido siendo protagonista en la liga de ese país. Y sobre todo tiene la posibilidad de abrir las puertas para enviar más talento a dicho país. El extremo o lateral llega desde el Bahía y firma por seis meses a préstamo con opción de compra de 5 millones de dólares. Esperando que tenga mucho éxito. Y el club Sport MLEC, uno de los más activos en el mercado, ha confirmado la llegada de dos refuerzos extranjeros. Como lo son Cristian Herbes, el pichi y Juan Pablo Ruiz, ex del fin. Que en breve serán oficializados por los azules. Que se están armando muy bien para competir en esta temporada. Y se retira un grande del Independiente del Valle y del fútbol ecuatoriano. Hernán Pellerano anunció en rueda de prensa su retirada del fútbol. A sus 41 años, cuelga las botas. Un jugador que alzó todos los títulos en la historia de los rayados. Sin duda un ejemplo de jugador dentro y fuera del campo. Por más extranjeros en nuestro fútbol con esta entrega en la cancha. Finalizamos con una melodía del cantante Diego Gallardo para el Ecuador. Que sin duda lo requiere en estos momentos. Alguien que lastimosamente ya no podrá cantar. Adiós. Cuando se tapa Guayaquil, la provincia del Guayas en general, todo el país. Ecuador es mi raíz, así que escucha lo que tengo que decir. Si no te gusta ya sabes dónde te puedes ir. Guayaquil querido, perra del Pacífico. Tesoro escondido, que nadie puede llevarse jamás. Guayaquil querido, perra del Pacífico. Tesoro escondido, que nadie puede llevarse jamás.